En el ámbito de la información, en la mañana de ayer, el edil departamental por el Frente Amplio, Guillermo Gasteazoro, sufrió un accidente en su automóvil particular. Las imágenes reflejan la espectacularidad del siniestro, pero el curul pasa bien. En ningún momento corrió peligro su vida, ni perdió el conocimiento. Sufrió apenas una fractura del húmero de brazo derecho. Ya se encuentra en su domicilio y agradece la ayuda recibida en ese momento y a todos aquellos que se preocuparon por su bienestar. Bueno, muchas gracias por permitirme y dirigirme a la población. Nos encontramos bien, fuera de peligro. Una desgracia con suerte, que podemos contar. Pero bueno, fue una fractura de húmero, sin pérdida de conocimiento. O sea, yo salí solito del auto. Y de agradecer públicamente a Alejandro Leite de Moraedio, que fue la primera persona, después de varios vehículos que pasaron por allí, por el lugar, que paró, que me acudió, que me ayudó, y a un señor del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que fue el que me trajo hasta la idea mutualista. Pero veníamos bien, veníamos avisándole a la familia que estén tranquilos. No veníamos corriendo, eso quiero aclarar, porque en el lugar que fue del siniestro, si llego a la avenir rápido, no estaba acá ahora, contando, porque la verdad que es un terraplén muy alto, donde di varias vueltas. Pero fue eso, una desgracia con esta suerte, que me permite seguir vivo, bien, trabajando, y bueno, aportándole a la población también. Venía rumbo a la ciudad de Artigas, Guille, en horarios de la mañana, había mucha cerrazón. Venía rumbo hacia Artigas, sí, con una neblina muy importante, una cerrazón bastante cerrada, en un tramo de la ruta que todavía está sin pintar, o sea, no ves una crítica, o es normal. Entonces uno viene a veces, entre la cerrazón venís sin saber, porque si no tenés una señal, aunque sea un ojo de gato, no sabés por lo menos dónde venís. Pero está, digo, son cosas normales que pasan. No fui el único, ni voy a ser el último, seguramente, pero está, a mí me sirvió de experiencia, que a veces es preferible perder una hora o dos a que la cerrazón pase, o que por lo menos se vea algo más para que uno pueda seguir viaje. Otra cosa muy importante, el uso del cinturón de seguridad. Por supuesto, venía con el cinturón, por algo no salí despedido del habitáculo, basta solo con ver cómo quedó el auto, para que vean que, bueno, venía con todo como manda la ley, ¿no? Así que tranquilo, digo, ahora a recuperar, está el brazo, que fue lo único roto, y bueno, y es eso nomás. Se decía que se podía haber atravesado un animal, ¿esto se puede confirmar o no, Guillermo? Mirá, animal, yo lo que sentí fue algo debajo del auto, yo presumo que había sido un zorro, porque es una zona que hay muchos zorros, justamente por la aparición de las ovejas, yo presumo que fue un zorro, fue un golpe bastante fuerte abajo del auto, que me asustó, y bueno, y volantíe, y ya iba del otro lado de la banquina, perdí el dominio del auto, y es cuando caigo ahí en el terraplén. ¡Gracias! ¡Gracias!